Muy buenos días. Comenzamos por los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Y el tema más interesante, sin ninguna duda, tanto por contenido como por la implicación social, que conlleva es el tercer Plan de Cooperación al Desarrollo 2017-2020, que presentará el vicepresidente y consejero responsable del mismo. Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. En la mañana de hoy hemos aprobado el tercer Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de nuestra comunidad para el periodo 2017-2020. Los antecedentes les conocen bien, seguro saben que hay una ley de cooperación que obliga a la asistencia de un plan cada cuatro o cinco años. Además, hay un compromiso político del presidente Herrera, si recuerdan, en el último debate de política general, que se comprometió a que antes de que finalizase este año habríamos aprobado este tercer Plan Director de Cooperación para el Desarrollo. El plan lo que hace es fijar las líneas estratégicas en materia de cooperación para el desarrollo, con la idea de que las acciones que lleve a cabo cualquiera de las administraciones o del resto de los agentes de cooperación en Castileón se ejecuten teniendo en cuenta lo previsto en el plan. Con ello, se pretende reforzar la eficacia de la cooperación en nuestra comunidad autónoma. La nota de prensa es muy buena. Claro que voy a decir yo, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Estaría... Se ha elaborado en el departamento nuestro, pues sí, podía ser mala, ¿no? Pero sí que me interesa destacar, más que el contenido del plan, que también hablaremos de la elaboración del plan, que eso sí que quiero explicárselo con detalle. Como saben ustedes, hay un compromiso del presidente Herrera de, en verano, enviar a las Cortes un proyecto de ley de diálogo civil. A estas alturas, no les voy a engañar, ya tenemos hecho el esqueleto de ese anteproyecto de ley. Y después de hacer un diagnóstico de cómo trabajábamos con la sociedad civil organizada en Castilla y León a lo largo de este tiempo, es verdad que fuimos pioneros hace muchos años a la hora de crear consejos de participación de la sociedad civil. Es verdad que en casi todas las áreas hay un consejo de participación de la sociedad civil. Ustedes miran en familia, hay igualdad y hay consejos de participación. Consejos, o como les denominemos, ¿no? Miran en demografía, hay... Miran en sanidad, hay consejos de participación. Lo que pretendemos, cuando se apruebe este proyecto de ley, es que la participación de la sociedad civil sea más intensa. ¿A qué me refiero? Normalmente, lo que hacen los gobiernos, no este, todos los gobiernos, es elaborar la estrategia, elaborar el plan, elaborar la agenda, incluso elaborar el anteproyecto de ley. Y cuando ya está casi elaborado, aparte de someterlo al gobierno abierto para que los ciudadanos participen, lo lleva ese consejo, ese órgano de participación, para que lo conozca y de su opinión la apruebe. Entonces, queremos dar una vuelta al guante, pero una vuelta de 180 grados. Lo que se trata es de que la sociedad civil participe casi, casi, casi antes de iniciarse la elaboración. Y como experiencia piloto hemos utilizado este plan. Este plan no lo ha elaborado la Junta. Este plan no es de la Junta. Este plan es de toda la comunidad de Castilla y León. Y lo ha elaborado la comunidad de Castilla y León. Es decir, eso que tantas veces les he explicado del círculo virtuoso del gobierno abierto, que es más información, más participación y más colaboración, que la clave está en el final del círculo, la colaboración. Pues este plan lo hemos elaborado de esa forma. Y eso es lo que pretendemos que se materialice en el proyecto de ley que aprobaremos, que enviaremos a las Cortes en verano, de diálogo civil. Es decir, que la participación y la colaboración de la sociedad civil sea desde el inicio. Casi, casi desde antes de iniciarse el proceso. Es decir, que esté en todo el proceso. Que lo laboren ellos, porque es la única forma de que se sientan cómplice con las políticas. En definitiva, la política es una conversación personal y permanente con los ciudadanos. Eso es lo que hemos querido con este plan. Y así lo hemos elaborado. Y eso es lo más novedoso. En este plan, como les decía, la primera novedad es eso, que es un plan director para el conjunto de todos los agentes de cooperación para el desarrollo de Castilla y León. Todos. Las organizaciones no gubernamentales, las administraciones, para todos. Segunda novedad. Como se trata de un plan para todos, su elaboración se ha hecho por todos. Si es para todos, lo lógico es que en la elaboración cuenten todos, participen todos. Pero no al final, insisto, sino en el arranque, cuando empezamos a trabajar. Y para ello, ¿qué hicimos? Creamos desde la consejería, coordinado por el secretario general de la Consejería de la Presidencia, tres grupos de trabajo dentro del Consejo de Cooperación. En el Consejo de Cooperación está la FREN, están las universidades, están los empresarios, están los sindicatos, están las Cortes de Castilla y León, está, lógicamente, la sociedad civil que trabaja en este campo, las ONG que trabajan en cooperación al desarrollo. Pues hicimos tres grupos de trabajo del Consejo. Y cada grupo de trabajo, de estos tres grupos de trabajo, se centró en un área, en elaborar un área. Una, el primer área, es la ayuda económica no reembolsable y cooperación técnica. El segundo área es la ayuda humanitaria. Y el tercer área es la educación para el desarrollo y ciudadanía global. Y, a su vez, había otro grupo que supervisaba los trabajos de estos tres grupos, liderados por la Consejería de la Presidencia, a través del secretario general de la Consejería, pues para ir cosiendo lo que nos venía de cada grupo, para ir cazando el puzzle de lo que nos llegaba de cada grupo. Gracias a eso, para que se hagan una idea, de enero aquí hubo 17 reuniones de trabajo. Y así surgió el plan, de abajo arriba. Fueron ellos los que elaboraron el plan. Lógicamente, en el ellos también estamos nosotros, porque formamos parte del Consejo para la Cooperación. Una vez elaborado, lo colgamos de la plataforma de gobierno abierto, para que el resto de los ciudadanos pudiesen hacer las sugerencias que les parecies oportuno. Solicitamos un informe a la FREN, porque implica también a los municipios en esta materia, aparte de que estaban ya en el Consejo, para ver qué opinaban. Y, finalmente, se sometió al Pleno del Consejo de Cooperación para el Desarrollo, hace apenas 15 días, que lo aprobó por unanimidad. Y, lógicamente, ya lo elevamos, lo hemos elevado hoy al Consejo de Gobierno que lo aprobó. El plan, como les digo, cubre el periodo 2017-2020, recoge líneas estrategias en materia de cooperación para el desarrollo de nuestra comunidad. Se puede imaginar, tiene una introducción, un balance, unos indicadores, pero de eso no les voy a hablar. El objetivo general de este tercer plan es luchar contra la pobreza en todas sus formas y dimensiones y contra las causas que la generan, así como promocionar el desarrollo humano sostenible a nivel global. Es algo que se establece, como conocen ustedes, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Se va a intervenir en tres ejes. En el eje de cooperación económica no reembolsable, como les decía, en ayuda humanitaria y en educación para el desarrollo y la ciudadanía. En cooperación económica no reembolsable y cooperación técnica se marcan las zonas geográficas donde se tienen que intervenir, donde todos nos hemos comprometido, todos, a intervenir. En África lo tienen ahí, Senegal, Tanzania, Mozambique, Burkia Faso, en Centroamérica, Guatemala y Nicaragua, Bolivia y Perú en Sudamérica y en Asia e India. Lo tienen ahí recogido, no voy a parar. ¿Cuáles son los principales sectores a los que queremos dirigirnos? El principal de todos es garantizar seis derechos del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales aprobados por Naciones Unidas. El derecho a la alimentación, el derecho al agua potable y al saneamiento, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivienda adecuada y digna y el derecho a un nivel de vida adecuada y a medios de subsistencia. En cuanto a la acción humanitaria la conocen, lo importante es las zonas, pero ya conocen cómo funcionamos. En educación para el desarrollo todos hemos dado mucha importancia a este eje, a esta área, como lo quieran llamar. La educación para el desarrollo y la ciudadanía global es la principal herramienta de transformación social que considera la educación como un proceso dinámico, constante, interactivo y participativo, orientada a la promoción de una ciudadanía informada y crítica, con actitudes y valores capaces de generar cambios en sus propias vidas y en las de su comunidad. Lo que hacemos es, no lo incorporamos a la educación como forma del currículum en la educación. Lo que hacemos es llevar a los centros educativos, un ejemplo, el pasado fin de semana en Soria, nos reuníamos, teníamos una reunión con más de 200 docentes para hablar de estos temas. Hay otras reuniones que hacemos a lo largo del año con docentes y con estudiantes. No se trata de meter una asignatura, sino se trata de formar, informar y sensibilizar en el ámbito educativo. También el plan recoge nueve líneas estratégicas de actuación para la educación para el desarrollo. Las tienen en la excelente nota de prensa. Y en cuanto a los recursos, que me lo van a preguntar, al haber sido un plan elaborado por todos y para todos, no aparecen los recursos. Yo se los voy a dar. Los que ponen la Junta no aparecen. No es un plan de la Junta, no tiene una memoria económica, porque es un plan de todos. Y todos van a aportar. Y todos tienen que aportar. Aquí marcas las líneas de trabajo. Hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, el plan contará con todos los recursos que todos pongan. Desde las corporaciones locales, las universidades, los empresarios, los sindicatos, las propias organizaciones no gubernamentales. Lo que sí que establece el plan es cómo se deben distribuir estos recursos. El plan recoge que, entre las modalidades de intervención, recoge, primero, un mínimo del 78% de los recursos deben de ir a cooperación económica no reembolsable y a cooperación técnica. Un mínimo del 7% a acción humanitaria. Un mínimo del 7% a educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Y no puede superar el 5% los recursos que se destinen a los costes administrativos. Nuestra comunidad, como saben, este año ha destinado 4.200.000 euros a cooperación y a desarrollo. Distribuido, pues, 3.600.000 euros a cooperación económica no reembolsable. Ayuda humanitaria, 230.000 euros. Y a educación para el desarrollo, 329.000 euros. En total, algo más de 4.200.000 euros. Eso lo vamos a mantener. Y si lo podemos incrementar, lo incrementaremos. Pero eso lo sabremos cuando elaboremos el presupuesto. Pero lo importante, insisto, es cómo hemos elaborado el plan. Es la primera vez que se elabora así. Es decir, elaborándolo desde el principio entre todos. Entre todos. Y yo luego quedo a su entrada disposición para lo que me desean formular sobre este asunto. Un plan, desde luego, con mucho futuro y que demuestra el interés por el que todos los ciudadanos participan, vicepresidente. El resto de los expedientes, comenzando por la Consejería de Empleo, se los enumeramos a continuación. El primero de ellos, 1,5 millones de euros dedicados a la inserción de jóvenes menores de 30 años desempleados e inscritos en el sistema de garantía juvenil en el mercado laboral a través de las entidades colaboradoras con el ECIL. El objetivo es que a través de estas agencias de colocación se puedan insertar en el mercado laboral en torno a 1.834 jóvenes, gracias a esta ayuda de millón y medio de euros que pone a disposición la Consejería de Empleo. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno una inversión de 302.000 euros para contratar la adquisición de licencias de uso y mantenimiento y nuevos desarrollos del sistema informático que precisan que precisan la gestión, la gestión, el seguimiento, evaluación y certificación de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional del Fondo Social Europeo de Castilla y León hasta el año 2020. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno un paquete de medidas fitosanitarias para combatir la aparición de topillos que han surgido en algunas zonas de la comunidad autónoma. Estamos hablando de una declaración de utilidad pública que, derivado de los sistemas de vigilancia permanente que tiene la Consejería de Agricultura, ha determinado que siete de las 59 comarcas agrarias hay más población de topillos de la que debiera existir en este momento. Los trabajos se han venido realizando de vigilancia durante todo el periodo, se ha sometido también a evaluaciones extraordinarias, se ha hablado y se ha llevado el procedimiento a los grupos de expertos de vertebrados fundamentalmente vinculados a todas las comunidades autónomas con la participación del propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y también este paquete de medidas que queremos poner en marcha ha sido visto y aprobado por el Comité Científico que asesora permanentemente a la Consejería ya el pasado mes de octubre. Todas las medidas planteadas en el plan suponen la eliminación en base a este conjunto de mecanismos en estas siete zonas en las que ya se va a actuar porque hay una determinación de población superior de las 59, como digo, que lógicamente también se beneficiarán con ese carácter preventivo al eliminarlas de aquellas zonas donde en este momento hay mayor población. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado el sellado del vertedero de residuos urbanos de cabañas raras en León por un importe de 292.231 euros. Con esto se avanza en ese compromiso en el ámbito de la gestión integral de los residuos urbanos. Como bien saben, se ha comprometido el sellado de 556 vertederos de residuos existentes en la comunidad y en este momento ya se encuentran sellados 542. Por lo tanto, seguiremos actuando hasta finalizar con estos 14 que aún están pendientes en desellar. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha propuesto la aprobación para contratar el suministro de carburantes para los vehículos del servicio territorial en León. Estamos hablando de una partida presupuestaria de 451.920 euros que permitirán atender el suministro de las cinco comarcas del servicio territorial, de las que depende este servicio territorial. Sanidad ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno dos expedientes por una cuantía acumulada de 2,2 millones de euros para suministros hospitalarios. El primero de ellos para el suministro de adicciones durante cuatro años para el servicio de anatomía patológica del Hospital de Salamanca, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por un valor de 1.634.855 euros, y el segundo vinculado a la dotación de suturas mecánicas que permitan atender las necesidades durante un año del Hospital Universitario Río Ortega, por un valor de 572.356 euros. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación en el Consejo una inversión de más de 336.000 euros para el suministro eléctrico de los edificios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de León, 25 edificios que componen esta Gerencia de Atención Primaria. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación dos expedientes importantes orientados ambos a cubrir las necesidades educativas especiales que pueden tener las personas con discapacidad en el desarrollo de su actividad en los centros educativos. Un paso importante, esta diferenciación positiva, esta discriminación positiva que hace la Consejería de Educación respecto a estas personas. La Junta, en este caso, ha aprobado la subvención, en primer lugar, de un expediente por valor de 635.000 euros para complementar el servicio de comedor escolar en centros de educación especial. Subvención que va destinada a tres entidades sin ánimo de lucro para que puedan colaborar en el apoyo personalizado a estos jóvenes con discapacidad que reciben el servicio de comedor en el propio centro escolar. Las entidades son la entidad Plena Inclusión, a la que se destinan 441.861 euros, la Federación de Autismo de Castilla y León, que recibirá 190.084 euros, y la Federación Síndrome de Down, Castilla y León, que dispondrá de 3.913 euros. En total, 469 alumnos en estos 14 centros concertados de educación especial gestionados por las tres entidades en Castilla y León. Asimismo, como decía, también vinculada a la atención especializada a los jóvenes con discapacidad en el sistema escolar, se ha aprobado una subvención de 133.470 euros a la Federación de Autismo, a la Fundación Personas y a la AMPA del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia. En este caso, para facilitar a las tres entidades la prestación del programa de respiro escolar para que 215 alumnos escolarizados en estos tres centros educativos puedan recibir el servicio de respiro en aquellos momentos en los que los centros escolares estén cerrados y, por lo tanto, poder acudir a los mismos durante los días laborables no lectivos que se corresponden a las festividades de este año. Un paso más en el avance en el sistema de educación de nuestra comunidad autónoma que durante esta semana nos ha traído importantes noticias como la que han conocido ayer mismo en el que Castilla y León se sitúa a la cabeza en calidad educativa en este informe Teams elaborado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo y en el que se posiciona a nuestros alumnos de cuarto de primaria al más alto nivel, con el más alto reconocimiento de cualificación respecto a asignaturas importantes y ubicándonos al nivel de países que están en vanguardia educativa como pueden ser Estados Unidos o Finlandia. Y por encima, incluso mejor, que algunos en los que a veces nos miramos y que, sin embargo, se ha demostrado que el sistema educativo de Castilla y León, que la apuesta por la educación de la Junta de Castilla y León, deriva en que precisamente estemos por encima, nuestros jóvenes estén por encima, de países como Alemania, Canadá o Francia, liderando, por lo tanto, la media española en lo que es el sistema educativo. Estos son los temas que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de esta mañana y, a partir de aquí, quedamos a su entera disposición. Sí, sobre el asunto de los topillos, me gustaría saber exactamente qué dimensión tiene de mayor población, si se puede hablar de plaga exactamente o, bueno, cómo se… Bueno, la determinación de plaga no es vital. Es una declaración de utilidad pública, se puede considerar plaga, el hecho de que se arbitran medidas especiales y medidas excepcionales. Con la aprobación de la ley agraria, Castilla y León, estos expedientes se traen al Consejo de Gobierno, cosa que antes no era necesario. Y lo que se hace es, en primer lugar, llevar este seguimiento y esta vigilancia permanente que determina que podamos tomar medidas preventivas y actuar con prontitud. Hay dos comisiones importantes que han visto los datos. Se ha enviado a la Comisión de Expertos de Vertebrados Perjudiciales en Agricultura, la que forman parte todas las comunidades autónomas y el ministerio, se ha enviado un documento, un estudio de situación con las posibles medidas fitosanitarias que habría que aplicar. Se ha acordado en esta comisión el llevar a cabo todo el paquete de medidas que había planteado la Consejería de Agricultura, entre las que tienen en la nota prácticas de cultivo para limitar el desarrollo de roedores, es decir, un laboreo más profundo en aquellas parcelas en las que hay mayor presencia, forzar la rotación de cultivos, que en muchos casos esta falta de rotación genera que haya reservorios especiales y parece que es uno de los temas importantes en este caso, limpieza de la cubierta vegetal de linderos con las diferentes medidas físicas o incluso quemas, levantamiento de parcelas con presencia de roedores con cultivos plurianuales, sistemas de trampeo, control biológico a través de depredadores naturales o la utilización de productos autorizados contra estos roedores. Todas las medidas que se han arbitrado y que en este momento se empiezan a aplicar, como digo, en las zonas en las que el sistema de vigilancia ha determinado que hay que actuar. Estamos en invierno, por lo tanto, es bueno actuar ahora también con carácter preventivo para que de cara a la primavera se pueda controlar de algún modo la expansión por otras comarcas agrarias. Sobre el plan de cooperación, una precisión, la introducción de que los gastos administrativos de gestión no superen el 5%, ¿esto es nuevo o ya estaba incluido en el plan anterior también? No, es nuevo, porque piense usted que es para todos, no solo para la Junta. Esta sería la bondad del plan, que todos nos comprometemos, todos los que trabajamos en cooperación desde el ámbito de la comunidad autónoma, nos comprometemos a seguir estas directrices, estas prioridades y esta distribución del dinero que cada uno dedique. Esta tarde se reunió a las cuatro y media al Consejo de Política Fiscal y Financiera y todo parece indicar que se va a aprobar el 0,6% de Producto Anterior Bruto para el próximo año de Objetivo de Déficit. ¿La Junta está satisfecha con este porcentaje? Bueno, la Junta lleva una posición clara al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde luego, una posición, como no puede ser de otro modo, de lealtad, de diálogo y de colaboración con el Gobierno de España y siempre para ayudar a conseguir y alcanzar los grandes retos que tiene nuestro país vinculados al empleo, a la economía y a todo lo que ustedes saben, que es el compromiso de Castilla y León. Pero esta lealtad no quita para que, en paralelo, defendamos, como es nuestra obligación y como haremos esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo hará la consejera de Economía y Hacienda, que es el defender los intereses de Castilla y León por encima de todo. Y defender los intereses de Castilla y León en este Consejo lo que supone no es otra cosa que recordar, una vez más, que las comunidades autónomas representamos la tercera parte del gasto público total, es decir, un 33% del gasto público total. Y que, a lo largo de la crisis, también, el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas no ha ido acompasado con el déficit que se nos ha autorizado. No ha sido proporcional el gasto público que realizamos con ese esfuerzo. Incluso ha sido muy superior el esfuerzo al estatal y no ha sido tampoco proporcional a lo que nos supone mantener los servicios públicos esenciales, mantener lo que es estructural y queremos mantener para atender a los ciudadanos de Castilla y León. Desde luego, no es proporcional a lo que ese 33% representa. Si fuera proporcional, realmente, si el Estado tiene un déficit previsto del 3,1 para 2017, las comunidades autónomas tendríamos que tener el 1%, ¿no? Estamos hablando de una tercera parte. Ni siquiera estamos planteando el 1%, pero sí nos parece razonable que se mantenga el 0,7% que ha habido durante el año 2016. Por lo tanto, queremos que el año 2017, el objetivo de déficit que se autorice a las comunidades autónomas esté en el 0,7%. Es cierto que este 0,5% que se prevé esta tarde, este 0,6% que se oye en algunos sitios, es muy superior y es mejor al 0,1% que estaba planteado el año pasado con vistas al 2017. Ha habido una segunda revisión. Se ha avanzado ya que no es el 0,1%, que puede ser el 0,5%. Se ha hablado del 0,6%, Castilla y León, esta tarde, va a pedir que el objetivo de déficit para el año 2017 sea del 0,7%, el mismo que hemos tenido durante este año. Pero no nos engañemos. Estamos hablando de déficit, es decir, estamos hablando de endeudamiento, no estamos hablando de dinero efectivo, por decirlo claro y que nos entendamos todos. Lo que en paralelo a este 0,7% vamos a solicitar es precisamente que se empiece a hablar del modelo de financiación autonómica. Queremos plantear la cobertura de necesidades que tienen los castellanos leoneses, la cobertura con dinero de lo que tienen que ser las entregas a cuentas, suficientes como para cubrir los gastos estructurales, los gastos sociales, los gastos derivados de las grandes políticas sociales, en las condiciones en las que Castilla y León se lo tienen que ofrecer a sus ciudadanos, con nuestras características de demografía, de envejecimiento y de población. Por lo tanto, esos dos van a ser los elementos que esta tarde la consejera de Hacienda planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 0,7% de objetivo de déficit y modelo de financiación. ¿Va a votar en contra, entonces, si ese porcentaje queda por debajo del 0,7? Bueno, va a ser el planteamiento. Dele un margen a la negociación, porque va a ser que no. No, digo que si es por debajo, si lo indica el 0,7, si es por debajo, la postura de Castilla y León va a ser oponer si votan en contra. La postura de Castilla y León es negociar a lo que va la consejera, es que le informen a conocer y a defender la postura de Castilla y León. Deje usted margen a la negociación, deje margen al discurso y al transcurso de la reunión y cuando salga de la reunión conoceremos el resultado, no nos vamos a adelantar y menos a ser negativos. Sí, creo que ahora en las últimas horas precisamente ha habido conversaciones entre la consejera y fuentes del ministerio, supongo que para hablar de esa posible ampliación. No sé si han visto si el ministerio está abierta a la posibilidad de ese 0,7% o una vez que parece que se ha llegado a un consenso con el 0,6 se plantan ahí. No sé si les han transmitido algo. La reunión es esta tarde, no nos vamos a anticipar. Lógicamente hay contactos con el ministerio permanentemente en este sentido y en otros. Por lo tanto, vamos a esperar a que se celebre la reunión. Yo les he anticipado lo que va a ser la posición de Castilla y León en esta conferencia importante, la primera de la legislatura y que veníamos esperando desde hace tiempo porque no teníamos gobierno. Por lo tanto, vamos a dar un margen y a esperar a que se celebre la reunión y la consejera nos informe a todos. Ayer el presidente ya habló del tema, pero no sé si va a haber posibilidad de planteárselo hoy, dado que van a coincidir con el ministro de Hacienda y dado que se confirma parece que se va a implantar un impuesto a las medidas edulcoradas. El presidente ya expresaba ayer que estaba usted también, pero no sé si va a haber posibilidad de, en última instancia, que de alguna manera se replantee o si la Junta se plantea tomar alguna medida para mitigar eso. Lo que no nos parece razonable es que un problema de salud se asocie a un problema de fiscalización, de fiscalidad y de impositivo. No parece que la solución a un problema de malnutrición o de una nutrición errónea en algunas zonas, un problema al final de salud y de hábitos alimenticios se intente solventar por la vía impositiva. Para nada consideramos que esa puede ser la solución. Ayer lo comentaba el presidente, yo no puedo hacer otra cosa que ratificarlo, toda vez que además perjudica directamente a un sector productivo que el próximo año precisamente va a liberalizar su producción. Por lo tanto, no entendemos que esta sea la solución y, como no entendemos que esta sea la solución, no nos parece la vía más adecuada. Si extrapoláramos esto, primero, nadie ha dicho que el azúcar no sea un producto saludable, vaya por delante. Pero si decidimos que todo se soluciona por la vía impositiva, parecería razonable eliminar los impuestos de todos aquellos productos que son saludables. La Junta de Castilla y León siempre ha defendido el diálogo con las comunidades autónomas de igual entre todas las comunidades autónomas. El hecho de que ayer la vicepresidenta del Gobierno anunciase una negociación o estar dispuesta a hablar con Cataluña de todo, excepto el tema de la ruptura, el tema del referéndum, ¿de alguna forma rompe ese principio de solidaridad y de diálogo entre comunidades autónomas con respecto a Cataluña? ¿No entiende así la Junta? En principio, la Junta lo que entiende es que el Gobierno habla con todas y cada una de las comunidades autónomas en función de los temas que haya que tratar, hablará con unas o hablará con otras. En aquellos temas que son comunes ya se ha anunciado que en breves fechas se celebrará la conferencia de presidentes. Por lo tanto, hay un entorno que es la conferencia de presidentes en la que el diálogo es con todas las comunidades autónomas. ¿Eso limita el hecho de que la vicepresidenta esté hablando permanentemente con cada una de las comunidades autónomas para resolver los temas puntuales y diferentes que normalmente tenemos unas comunidades autónomas de otras? Bueno, habrá que esperar a que se convoque la conferencia de presidentes. Habrá que ver cuál es el orden del día que hoy por hoy todavía no se conoce y habrá que esperar a ver si Cataluña va o no. Cada presidente es muy libre de acudir. Parece interesante que todas las comunidades autónomas y más aquellas que tienen planteamientos que deben consensuar con el resto de comunidades autónomas acudan a lo que es el foro de debate de comunidades autónomas y no que precisamente cuando se abra este foro no acude a la reunión. Pero eso será cuestión de la propia comunidad autónoma de Cataluña. Perdón, de lo anterior lo que le planteaba era si le van a hacer un planteamiento al ministerio para que lo replanteen. No sé si hoy mismo, dado que previsiblemente se apruebe mañana o si posteriormente… La consejera de Hacienda conoce el tema y, si tiene ocasión, lógicamente lo planteará. En cuanto a los topillos, ha hablado de siete comarcas. No sé si se sabe más o menos qué superficie y cuántos pueblos. Y se habla también de que se pueden quemar rastrojos. Acababa ahora ya el plazo para esa quema. No sé si se va a poder seguir quemando rastrojos los que puedan quedar. La quema de rastrojos siempre ha sido algo absolutamente controlado. Ha finalizado ya el periodo de quema de rastrojos que correspondía al plan fitosanitario especial que se habilitó durante este año. Esta quema de rastrojos autorizada y con el plan fitosanitario general ha derivado en que hayan sido más de 27.600 las hectáreas que se han quemado con 2.378 solicitudes. Como recordarán, había unos criterios que se debían cumplir, siempre controlados y autorizados, tanto por la Consejería de Agricultura como por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Lo que estamos hablando ahora son de medidas excepcionales que no se corresponden con los criterios que, con carácter general, se aprobaron en este plan fitosanitario para reducir, si recuerdan ustedes, el uso de productos herbicidas y de productos que podían también ser reducidos para eliminar posibles contaminantes, reducir esa utilización. Por lo tanto, es un plan específico vinculado solo a estas zonas, autorizado a través de esta conferencia, tanto nacional como con la conferencia de expertos, el grupo de expertos de la comunidad autónoma, únicamente para estas siete zonas. Y en cada una de ellas están arbitradas unas medidas concretas. La superficie del número de municipios va a depender de las catas que cada uno se haga. Está todo vinculado en el plan, se aprobará en el boletín oficial de Castillelo. ¿Y sobre el mayor porcentaje de animales, de cuánto se podría estar hablando? Vamos a intentar eliminarlos todos. Lo que se ve es que hay mayor población, pero no tenemos contabilizados uno por uno. Hay una población superior a la que está, a la normal. Hay de las siete comarcas, en cinco parece que todavía es más significativo. Pero bueno, les puedo dar más información. Tenemos no en hectáreas ni en número de animales, porque no los hemos contabilizado, lógicamente. Pero sí el sistema de seguimiento lo que hace es que los tiene muy detectados. Las comarcas son Pisuerga de Burgos, Esla Campos y Sagún de León, Campos de Palencia, Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, Tierra de Campos de Valladolid y Campos Pan en Zamora. Estas son las comarcas en las que se va a actuar. Sí, me gustaría que nos calificara cuál es la situación con este mismo tema. No sé si es normalizada a estas alturas del año, si es preocupante a estas alturas del año, si llega a ser… No tiene nada que ver con la de 2007, si es lo que está preguntando. Se determina a partir de un volumen que se puede definir como plaga, fundamentalmente porque esa definición nos habilita a tomar este tipo de medidas que también sirven, como decía, con carácter preventivo para evitar que se extienda, pero no es comparable con lo que ocurrió en el año 2007. El hecho de que hayamos tenido durante este tiempo un sistema de vigilancia permanente, incluso con detecciones a través de GPS e identificación parcela a parcela, ha hecho que se detecte con carácter previo. Por lo tanto, en estas zonas hay mayor población, de las siete, sobre todo en cinco, y ahí es donde se va a actuar. Hay que determinar la situación de plaga para poder habilitar la posibilidad de quemas fuera de las zonas de uso del rodenticida, porque si no, no está autorizado para hacer limpieza, para obligar a hacer rotación de los cultivos, que es lo que va a determinar. Primero, eliminar en estas zonas en las que hay más población y luego evitar que se extienda a otras zonas. Sobre el uso del rodenticida, que siempre hay disputas por eso, ¿ha habido algún avance que, digamos, haya productos menos dañinos para el medioambiente o así? No, de hecho, es el mismo que se utilizó. La diferencia es que se ha solicitado la autorización de su uso al grupo de expertos a nivel nacional y por parte del ministerio. ¿Y haber quemado antes de lo que finalmente se autorizó hubiese ayudado a controlar estas poblaciones? Es que son zonas diferentes. Es que no tiene nada que ver el sistema de quema con objeto fitosanitario. Es decir, para evitar el consumo de fertilizantes, de pesticidas y poder realizar este tipo de tratamiento en el terreno con los reservorios que normalmente están en las cunetas y que en ningún caso van a ser autorizados en el sistema de control ordinario fitosanitario que se autorizó. Es decir, es que son cuestiones diferentes, como les explicaba antes. ¿Cuáles son esas cinco zonas que hay más dentro de la sierra? Pues, mire, tengo las siete señaladas. No le puedo decir en este momento. Sí, Campos en Palencia, Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, Tierra de Campos en Valladolid y Campos Pana en Zamora son las cinco en las que, además de todo, se va a utilizar el producto rodenticida, porque tiene mayor población. Muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias.